En este video te mencionamos sobre por qué el aceite de tu auto huele a gasolina. Tener gasolina en el aceite del motor es malo para su motor y puede llegar a dañarlo. Estas son las razones por las que tu aceite huele a gasolina y qué hacer al respecto. ¿Su aceite de motor tiene un fuerte olor a gasolina cuando huele la varilla de aceite? En realidad, este es un problema común en los motores de gasolina. Pero, ¿hasta qué punto es grave este problema y debe tomar alguna medida? Este video repasa por qué el aceite de su motor huele a gasolina y cómo puede evitarlo. Un poco de aceite siempre entrará en el aceite si solo conduces durante distancias cortas, pero definitivamente es el momento de preocuparse si ocurre a menudo. ¿Cuáles son las razones por las que el aceite huele a gasolina? La razón más común por la que el aceite huele a gasolina es que usted solo conduce distancias cortas y no deja que el motor se caliente realmente de vez en cuando. También puede deberse a una mezcla rica de aire y combustible que pueden causar los inyectores de combustible defectuosos o los fallos de encendido. Otra razón obvia es que no hayas cambiado el aceite del motor durante un tiempo. Si no sigues los cambios de aceite programados, puede provocar que el aceite huele a gasolina después de un tiempo. Ahora tienes una información rápida sobre lo que puede ocurrir, pero vamos a profundizar un poco más en ellos. Aquí hay una lista más detallada de por qué el aceite de su motor huele a gas. 1. Mezcla aire-combustible demasiado rica. La principal causa de que el gas llegue al aceite del motor es que la mezcla de combustible es demasiado rica. Si su mezcla de combustible es demasiado rica, la cámara de combustión no encenderá todo el combustible, y esto hará que el combustible corra a través de los anillos del pistón hasta el cárter de aceite. Puede haber varios sensores u otros problemas que causen que la mezcla de combustible sea demasiado rica. Lea los códigos de avería con un escáner o BD2 para ver si algún código de avería almacenado podría indicar por dónde debería empezar a solucionar el problema. 2. Solo conduce para distancias cortas. En la mayoría de los motores de los coches, la gasolina siempre baja al cárter de aceite, más o menos. Cuando la temperatura del aceite se eleva, la gasolina saldrá en forma de vapor del aceite del motor. Si solo conduces durante distancias cortas, el aceite del motor no alcanzará una temperatura lo suficientemente alta como para vaporizar la gasolina, y llenarás el cárter de aceite con gasolina durante un tiempo. Si esto ocurre, sustituya el aceite del motor y el filtro. Si sabe que a menudo solo conduce durante distancias cortas, se recomienda cambiar el aceite del motor a intervalos más cortos de lo normal. 3. Fallos de encendido. Un fallo de encendido se produce cuando la mezcla de aire y combustible no se enciende correctamente y el ciclo de combustión se ve alterado. Debido a que la mezcla de aire y combustible no se enciende, el gas puede lavar las paredes de los cilindros, lo que hará que la compresión se reduzca, y que se produzca un mayor escape a través de los anillos del pistón. Esto puede causar que el gas se derrame a través de los anillos del pistón y llene su bandeja de aceite con combustible. 4. Un inyector de combustible defectuoso. Los vehículos con inyección de combustible tienen pequeños dispositivos de inyección que proporcionan al motor el combustible que necesita. Estos inyectores son accionados por un solenoide, controlado además con precisión por un ordenador que deja entrar la cantidad justa de combustible en los cilindros. Como los solenoides son mecánicos, a menudo pueden funcionar mal. Si el solenoide se atasca en la posición de apertura, la gasolina se abrirá camino hacia el interior porque la sustancia es acuosa y se mezcla con el aceite. En la cantidad excesiva que sale, la gasolina acabará filtrándose en el cárter de aceite y se mezclará con el aceite mientras su coche está en marcha. 5. Carburador o ajustes defectuosos. Los coches con carburador son diferentes. El mecanismo de combustible es manejado por un diafragma y controlado por el pedal del acelerador principalmente. Como es demasiado mecánico, la válvula de mariposa que controla el flujo de aire puede atascarse, lo que dejará entrar el combustible según la relación de mezcla. Eso también dejará que la gasolina entre en el aceite y cause este problema. Al igual que en los coches de inyección, el exceso de gasolina bajará al cárter y se mezclará con el aceite. 6. Anillos de pistón en mal estado. Si los anillos del pistón están mal, más combustible correrá a través de la cámara de combustión en el cárter de aceite. Sin embargo, este no es un problema muy común, y es difícil de reparar porque hay que desmontar todo el motor, por lo que recomiendo comprobar antes las otras cosas de esta lista. Una manera de comprobar los anillos de pistón es hacer una prueba de compresión o una prueba de fugas. 7. No se ha cambiado el aceite durante un tiempo. Puede que no haya nada malo en su vehículo, aparte de que no haya cambiado el aceite del motor durante un tiempo. Un aceite de motor muy viejo y con mucha pereza en su interior puede oler mucho a gasolina. Si usted sabe que no ha cambiado el aceite de su motor en un tiempo, es el momento de hacerlo. Si no tienen ni idea de si el aceite del motor se ha cambiado recientemente, consulte su manual de informes de servicio o llame a su distribuidor autorizado. Suscríbete para más vídeos.